Hoy vamos a hablar de un video bastante famoso que está circulando en internet desde el 12 de octubre y muchos han intentado darle una explicación paranormal. Un video que tiene a los investigadores del fenómeno paranormal sin aparente explicación. Hoy vamos a tratar de buscar una explicación lógica al video del soldado el cual es atacado por un poder maligno aparentemente de una bruja. Aparentemente se trata de un grupo de infantería colombiano y en el video varios soldados observando a otro que está tumbado en el suelo en una especie de trance del cual no puede escapar Entonces vamos a analizar el video. Lo primero que cabe destacar es que desde una perspectiva lógica para proponer a una bruja como la explicación a este video tendríamos que probar primero la existencia de las brujas. Cuando entré en el video y vi el título esperaba algo como esto. Aunque claro de una forma más real pero no esperaba una persona en el suelo contorsionando sus músculos. La existencia de las brujas es algo que muchas personas a lo largo de la historia han intentado probar pero nadie ha logrado demostrar con evidencia contundente de que existan este tipo de personas que controlan la magia. Hablando lógicamente solo vemos un video de una persona con movimientos extraños en el suelo. No vemos nada que apunta a una bruja. Solamente el título. En el video podemos ver como algo aparentemente invisible tira de las piernas del soldado pues se mueve de una manera extraña. Pero al ver el video con atención podemos ver que es la mano del soldado la que causa los movimientos en el soldado. Si alguien estuviera tirando de sus piernas en ese momento de él a impulsarse con sus manos aumentaría el movimiento de una manera marcable pues estaría evitando la resistencia. Mas sin embargo se ve el movimiento común al movimiento de una persona cuando se auto impulsa sin que nadie la esté arrastrando. Muchas personas han hablado de como el ángulo en el que se levanta las piernas es prácticamente imposible para las personas. ¿Cómo podríamos crear este ángulo sin que nadie nos esté tomando de los pies? La respuesta la podemos ver en la forma en que están contraídos los músculos de la persona. Para poder levantarse así los pies hay que contraer al extremo los músculos de los glúteos. Mientras que si alguien te tira de las piernas no sería necesario contraer los músculos. Incluso si alguien tira de nuestros pies no tendría sentido contraer esos músculos pues se buscaría escapar. Podemos ver que en el video él contrae estos músculos. Inténtenlo ustedes en su casa y verán que al contraer estos músculos podrían lograr un ángulo parecido al de este soldado. Esa contracción de los músculos puede deberse a varias explicaciones. Uno, a que este soldado está creando esto para dar un efecto de que está poseído. O dos, de que el soldado esté bajo una enfermedad de las que contraen los músculos de esta forma como la enfermedad del tétano. Una enfermedad muy común y que crea exactamente esos síntomas hasta el grado que puede romper la columna vertebral de la persona con esta enfermedad. Otra respuesta que se ha planteado es el hecho de que lo estén levantando con sogas y que luego fuesen borradas en algún programa de efectos especiales. Pero creo que es innecesario llegar tan lejos, pues claramente vemos el impulso en sus manos y los cambios bruscos en los músculos. En mi opinión, los movimientos no son imposibles. Claro está, siempre existe la posibilidad de algo sobrenatural en el video. Pero en igualdad de condiciones, la respuesta más simple suele ser la correcta. Y para decir que una bruja está atacando a este hombre, primero tendríamos que evidenciar a la bruja para luego traerla como causa. En mi opinión, la respuesta más probable es que esta persona tiene problemas musculares de la salud. Y que es cierto el video, pero que el título fue alterado creando así un significado diferente al origen de la constracción muscular. Cuéntame que crees de este video. ¿Crees que sea un video en el cual existe una influencia paranormal? O crees que simplemente exista una explicación natural al evento? Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo. Si tampoco lo has hecho, no olvides suscribirte. Hablo Hypnos Morfeo